Después de que Laura Zapata hizo unos comentarios desafortunados criticando a los mexicanos, vean cómo le responde Regina Orozco después de que ya también le contestó Yolanda Andrade y bueno, un contestadero, vean. Voy a usar una palabra que me choca. Sí. Pero somos un país de... Sí. De... 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 de estirar la mano. No me da una... de... deme, deme. Tras estas declaraciones de Laura Zapata que han generado indignación y polémica en algunos famosos, es la actriz Regina Orozco, quien así respondió y arremetió contra la villana de las telenovelas. Pues que me perdone la señora Laura Zapata, pero creo que hay gente que es muy chandeadora, es el mexicano, y sobre todo mujeres mexicanas. Trabajamos, mantenemos a los hijos, a la mamá. Pues que me perdone la señora Laura Zapata, pero si ese concepto tiene, ¿por qué no se iba a vivir a...? Yo respeto a la señora Laura Zapata, si eso piensa señora de verdad, pues abra un poquito los ojos. Los mexicanos somos mexicanas, somos muy... Y sale en defensa de los mexicanos y echa abajo la postura de Laura Zapata, a quien también le envió un mensaje. La mano de obra de Estados Unidos está sustentada por los mexicanos, creo que no son para nada. Señora Laura Zapata, yo nada más digo que con mis mexicanas y mexicanos, le digo que se vaya a vivir allí de puntitas, a donde se sienta bien. Si aquí no le da el ancho, a mí sí. México lo ama. Esto es hoy, y yo soy Esmeralda Mendoza. Gracias. Gracias. Gracias.